Mírala, mírala, mírala Míralo, míralo, míralo Aquel desnudo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares, por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Como se agita, como pide más Muere y renace de trenas, cenizas Volviéndolo en celas Entro casi de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Eres bello, soy bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de náufraga Entro casi de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que el firmamento Con un millón de estrellas